Música Elementos de la Marina y Ejército Mexicano tomaron este lunes el control de la seguridad pública en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde hoy temprano está prestando servicio la policía militar. Las fuerzas federales estarán a cargo de la seguridad del puerto michoacano el tiempo que dure el adiestramiento y capacitación de 295 elementos municipales. En virtud de un convenio establecido con anterioridad va a recibir capacitación y adiestramiento de manera generalizada. Y se aprovechará también para que después de él quienes no han sido evaluados, a quienes no se les ha aplicado las pruebas de control y confianza, se les realicen. En rueda de prensa el secretario de gobierno Jaime Márez Camarena dijo que la capacitación de los elementos policíacos es voluntaria, pero fundamental para que sigan dentro de la corporación municipal. El curso también es voluntario, es decir, quienes deseen seguir en la policía municipal de Lázaro Cárdenas deberán de presentarse a ese curso y pasar las pruebas de control y confianza. Quien no desea hacerlo, pues seguramente se dará de baja. El encargado de la política interna de Michoacán no especificó el tiempo que las fuerzas federales estarán a cargo de la seguridad pública del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pero dijo que este adiestramiento lo reciben policías de varios municipios, entre ellos Apaxingán y Aguililla. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.